El Iván Milcote viene de Perú, que es el que va a dar el taller y él es el director acá en Argentina de Chef Asociado de Latinoamérica, que es el que lo trae para que dé el taller. ¿Está bien ahí? Sí, sí. ¿Ibán? Sí, está. Nos encontramos con un chef de Perú, que viene de Perú a dictar un taller. ¿De qué se trata el taller? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, en realidad estamos haciendo cuatro talleres enfocados a lo que es la cocina peruana. Lo hemos dividido en cocina criolla, cocina regional, pescados y mariscos y coctelería peruana. ¿Qué día nos hace? Empezamos mañana, empezamos ya desde el 4 hasta el día 7. Algo que está muy interesante, van a aprender a preparar en realidad desde un seco de res, pero vamos a hacer un seco de llama, en realidad con un producto nuevo que hay acá en la parte de Jujuy, ceviche peruano, anticuchos, piscozagua, fruta de la garrovina y muchas más cosas que se van a preparar en esos días. ¿Qué corto tenemos? Ahí sí, Arlea, los que están trabajando, no sé, te digo no sé un poco, yo acabo de llegar anoche. No, para eso está crisis, un poco que me voy a enfocar esa parte. Y bueno, están invitando a toda la comunidad para el municipio, ¿dónde es la ciudad? A toda la comunidad, a todas las personas que están involucradas e interesadas en el tema gastronómico, en el tema de restaurantes, hotelería y aquellas que también quieran aprender, están invitados para poder asistir a esos talleres. Ya Cris va a dar un poco más los alcances, ¿no? Que va a ser la dirección de turismo de San Salvador de Jujuy, en el salón de primer piso, General Necochea 565. Bueno, acá nos ha comentado que te están haciendo un chef de la ciudad. Totalmente, nosotros estamos convencidos de que tenemos que apoyar a la población contándoles un poquito la historia andina que trae el pueblo jujeño, ¿sí? Y por supuesto traer a un chef peruano de muy alta resonancia y calidad, que lo conocen a nivel internacional, chef asociado del Caribe, hace posible esto. Invitándolos a todos los jujeños, a todos los amantes de la cocina, a todos los estudiantes, a todos los profesores de gastronomía también que quieran unirse y venir a realizar estos cuatro talleres, que va a tener un costo de 2.500 pesos los cuatro talleres, incluyendo todo lo que es la materia prima para realizar el plato y también va a constar de un certificado avalado por chef asociado de Latinoamérica del Caribe, la municipalidad y el consejo deliberante. Así que bueno, va a estar más que interesante y en el caso de que quieran hacer uno de los cursos, cualquiera de estos talleres, va a tener un costo de 800 pesos, ¿sí? Así que bueno, están todos invitados, pueden venir a visitarnos, a Alvear 1341, los que quieran, y si no, comunicarse al 388-4750-742. Ahí van a encontrar toda la información que necesitan y por supuesto adaptarse en el horario desde la mañana, empezarán a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y en la tarde desde las 16 hasta las 20 horas. También contarles que vamos a contar con cocina, el chef va a cocinar en la casona de Alejo, en Alvear 1341, los días jueves, miércoles y jueves, perdón, cocina en vivo, así que están todos invitados también a degustar los platos que el chef va a realizar en vivo y por supuesto el pisco que no puede faltar para degustarlo ahí en la casa. No, por favor.